Ya viene el verano, la playa y el sol, los nuevos amigos que el verano nos dio, porque ya viene el verano. Ya viene el verano, se acerca ya, ya viene el verano, en nuestra ciudad, ya viene el verano, las luces de la noche, ya viene el verano, ya viene el verano. El destino del verano, Viña, Ciudad Bella. Viña del Mar es la capital turística indiscutida de Chile. Esta encantadora ciudad se encuentra en permanente proceso de crecimiento e innovación en infraestructura hotelera, gastronómica, comercio y turismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!